La Parroquia del Cantón Yacuambi Tutupali, la parroquia más antigua del Cantón Yacuambi en Zamora, Chinchipe. Su gente es amable y las calles tranquilas. Sus cascadas aún sorprenden a propios y extraños. En nuestra visita encontramos a Doña Blanca preparando la begonia. Mientras ella brotaba las flores, el agua hervía esperando sentenciar una vez más la tradicional bebida de este pueblo. Mientras el fuego hace su trabajo, acompáñenos a recoger las flores de esta milenaria planta, la begonia. Nosotros vivíamos aquí y mi mamá ya ha venido a la begonia. En esa partecita hay bastante begonia. En otro lado tenemos sembrado de llano. Esos de Yacuambi, así dicen la begonia, la begonia de Yacuambi. No es la begonia de Yacuambi, sino de aquí van llevando para Yacuambi las flores. Va a sentar un bautizo, la begonia es exquisita. De Yacuambi es comadrita, sírvame otra copita. Compadre no me distraiga, que al rato voy a contar las cosas que hay en mi tierra, pa' que venga a disfrutar. Compadre no me distraiga, que al rato voy a contar las cosas que hay en mi tierra, pa' que venga a disfrutar. Venga a todo el Ecuador, venga a todo el Ecuador, venga a todo el Ecuador. Venga a todo el Ecuador, venga a todo el Ecuador, venga a todo el Ecuador. Venga a todo el Ecuador, venga a todo el Ecuador. Venga a todo el Ecuador. Exquisita y atractiva la bebida, lleva años en el rojo escondida. Qué bandida Al igual que la cascada Bien mojada La begonia sonrojada Degustando a quien visita Antes de su partida Porque eres tierra de maravillas Una fecunda donde nací Porque eres tierra de maravillas Una fecunda donde nací ¡Suscríbete al canal!